Así, me parece que tiene suficiente entidad para los argentinos como para que no esté ausente en la Asamblea de hoy la enorme conmoción que creo que ha provocado un inicio, una fase decisiva de la situación brasileña que es la puesta en marcha de los mecanismos del golpe de Estado los mecanismos del golpe de Estado que son a la nueva usanza es decir, no son golpes militares ha puesto en marcha un golpe blando en Brasil como así se lo ha llamado últimamente que cada país reconoce algunas características peculiares pero que tiene algunos elementos importantes en común uno de ellos es la participación del lado de la derecha y del golpismo del aparato judicial así pasó en Paraguay, en Honduras en Argentina hemos visto el comportamiento que tienen y el probable comportamiento que van a tener cosa que tenemos que tener muy en cuenta en los sucesos que vienen y en Brasil también no solamente con la participación del juez Moro que es la cabeza principal judicial que ha llevado adelante la embestida contra Dilma Rousseff y contra Lula da Silva sino el resto del aparato judicial cuando esto se pone en marcha como se ha puesto en marcha ahora apoyado en una movilización como hubo la semana pasada de millones de brasileños que han sido la masa de maniobra de la derecha a partir de la actividad del Arredo Globo y los medios concentrados brasileños la situación se pone extremadamente peligrosa porque la estructura del gobierno brasileño ha sentado en una alianza endeble fundamentalmente con el PME de Ove que ha decidido soltarle la mano a Dilma y pasar a la oposición coloca a un paso de impeachment a Dilma Rousseff cosa que se va a llevar adelante y que por otro lado el intento de Dilma de colocar a Lula en un puesto clave como es la jefatura de gabinete que sería la forma la medida de poner a prueba la última carta política importante que le queda está en cuestión ya que ha habido una cautelar que ha impedido que asumiera y por otro lado esto ha pasado ahora al Tribunal Superior de Justicia que tiene la última palabra al respecto y que sabemos que está dividido internamente donde hay sectores que ya han dicho y han anunciado que no van a levantar la cautelar es decir que estamos en otro plano de la situación un plano de la situación que coloca en primer lugar todos los factores del poder y el poder del gobierno de Dilma sin duda alguna está en la capacidad del pueblo por responder es decir si efectivamente el gobierno brasileño y el partido de los trabajadores y particularmente el liderazgo de Lula da Silva consigue que lo que sucedió ayer que ha sido una fantástica movilización de apoyo a Dilma puede repetirse y puede sostener efectivamente al movimiento popular para enfrentar el golpe creo que esta cuestión merece que nosotros tratemos de reflexionar más profundamente en los alcances que tienen las estructuras democráticas en los países latinoamericanos por un lado ya que cuando llega el momento clave más que un problema institucional y formal de una elección Dilma ha sido electa reelecta recientemente al frente de Brasil lo que pesa es la verdadera correlación de fuerzas y la correlación de fuerzas se mide en el campo de las estructuras políticas en el campo de la vida sindical en la posición de los partidos políticos fundamentales y principalmente en la capacidad para nosotros para el movimiento popular en la capacidad movilizadora del pueblo y en la capacidad que ello tenga en torcer en la posición y actitud de los elementos de decisión de la democracia parlamentaria en este caso creo que la situación de Brasil si se produjera lo que parece muy difícil de poder evitar sería una especie de golpe de gracia sobre el conjunto del proceso latinoamericano tal cual lo hemos conocido en estos últimos 12 años y va de la mano y no es casual que se produzca después del proceso argentino después de que en la Argentina por medios electorales la derecha llegó al poder llegó al gobierno de la nación es decir lo de Brasil completaría el desbalance absoluto de la situación política latinoamericana y seguramente colocaría en el doble de dificultades existente hasta ahora el proceso venezolano boliviano y ecuatoriano que son los fundamentales que quedan en pie yo no creo que haya que darse por vencido de ninguna manera como no nos damos por vencido nosotros en la Argentina creo que nos corresponde alentar a mi me alegra mucho la presencia de Hugo Yasky en la movilización de ayer en San Pablo creo que es un ejemplo ya que hablamos de sindicalismo un sindicalismo nuevo renovado que se haga cargo efectivamente de las responsabilidades históricas que tiene es el único dirigente que ha tenido un gesto de esa naturaleza en estos tiempos que corren y creo que eso debemos valorarlo y contraponerlo y difundirlo ¿no es cierto? porque difundiéndolo también colocamos en blanco sobre negro la posición y actitud de otros dirigentes sindicales yo creo quiero referirme también a algunos aspectos de la situación argentina hoy a la tarde se realiza un evento importante en Avellaneda un grupo de dirigentes encabezados por Jorge Ferrarese intendente de Avellaneda e hijo del legendario Alfredo Ferrarese dirigente del sindicato de farmacia junto con Capitanich se han puesto sobre el hombro la tarea de aglutinar una serie de fuerzas que van en dirección a poner en pie nuevamente al frente para la victoria y algo más que eso algo más que eso porque en realidad lo que hay por detrás hoy lo confirma Cristiano Clarín lo que hay en realidad es colocar de nuevo en valor el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner al frente para la victoria del movimiento popular en la Argentina en una situación extremadamente compleja donde otro sector importante del partido justicialista a la luz de todo lo que viene aconteciendo en los diputados en los senadores con los gobernadores se encamina a construir una opción de oposición en débil una oposición débil ¿no es cierto? para eso se proponen conquistar el aparato del partido justicialista ¿no es cierto? dejar al kirchnerismo en minoría hay algunos incluso que sueñan con aprestar totalmente y llevar a la inexistencia al kirchnerismo pero en realidad el sector mayoritario del peronismo oficial no pretende tanto pretende la unidad de todos los sectores una unidad subordinada subordinada a la vieja estructura partidocrática que entró en crisis ya mucho tiempo antes y que manifestó su verdadera dimensión en el 2001 cuando el PJ y la Unión Cívica Radical fungían como dos partidos del sistema aptos para sostener una nación ¿no es cierto? que marchaba hacia su declive hoy la nación nuevamente de la mano de Macri y este grupo ¿no es cierto? de financiistas que en realidad son los que verdaderamente manejan el país conduce a la Argentina de nuevo hacia un declive y hacia una situación terminal y de nuevo aparece como posibilidad frente al desgaste probable o seguro que va a tener un gobierno que no va a poder mantener su popularidad de ninguna manera porque las consecuencias de esta situación se van a vivir y muy duramente para el pueblo se va a ofrecer y se propone como continuidad para eso cuenta también con el auxilio ¿no es cierto? de un grupo de dirigentes políticos de sindicalistas etcétera etcétera a los cuales de manera directa o indirecta le da la mano el gobierno de Mauricio Macri y sus principales dirigentes creo que por eso las jornadas de hoy que se desarrollan en Avellaneda son muy importantes están convocados en distintos sectores del kirchnerismo va a estar la corriente de la militancia va a estar el grupo de descamisados va a estar la cámpora también aunque la conducción de Ferravense y demás se encarga de poner en claro que no es un acto como los anteriores convocados por la cámpora creo que indudablemente es una forma política de asumir ¿no es cierto? que las viejas formas de conducción que estuvo el kirchnerismo no son posibles ya en este momento no media ¿el movimiento Evita va? ¿no te escuché el movimiento Evita va? el movimiento Evita va van todos los sectores del kirchnerismo en lo fundamental con sus distintas posiciones yo tengo una posición crítica sobre el movimiento Evita en este momento pero eso es otra historia que la voy a plantear ya que estamos van todos pero justamente como hay diferencias creo que este grupo de intendentes este grupo de intendentes que se junto con el capitalista que se pusieron frente a esta tarea justamente están advertidos de los problemas que existen en ese sentido y por eso adelantan la cuestión del papel de Cristina en la posible reestructuración del movimiento nacional y popular es decir el movimiento Evita tuvo una posición lamentable en la boca del chino navarro un día antes de la votación en diputados totalmente lamentable porque en el momento que había que presionar con fuerza a los diputados nuestros diputados nuestros diputados y los aliados abrió la mano con generosidad para recibir posteriormente independiente de cual fuera el voto en la Cámara de Diputados a la unidad una unidad que bajo esas maniobras es una unidad imposible para aquellos que pretendemos luchar hasta las últimas consecuencias contra este plan de entrega y sumisión al imperialismo norteamericano y particularmente al capital financiero creo que el daño que se ve sobre la nación no pasa por si es un 35 o un 22 como dicen ahora que es en realidad la quita escasa que va a tener esta negociación que han llevado adelante con Holdouts el resto de los acreedores sino que el problema principal es el 93% porque en realidad por lo que van y lo que nadie dice con claridad van porque reabrir la discusión sobre el 93% que cerró Néstor Kinner y la baña en su momento porque ese 93% es el botín verdadero son los 400 o 500 mil millones de dólares que caerían de deuda en la Argentina con la cláusula pari pasu que no muere nunca porque el pari pasu no depende de una ley no es cierto que el problema se haya cerrado no es cierto con la ley norteamericana que venció a fin de año el pari pasu es una valoración que cualquier juez subordinado la mayoría de los jueces internacionales son subordinados a grandes capitales internacionales puede reabrir puede reabrir la cuestión del debate acerca de los derechos que tienen los del 93% a tomar el mismo monto no es cierto de beneficio que toma este 7% restante que ahora entra dentro de la negociación el problema real es ese ese es el verdadero problema esa es la verdadera deuda a la que nosotros quedamos empeñados en esta situación y no es una probabilidad extraña es la probabilidad más certera la más posible porque para eso están los jueces como Griesa atentos a poder reabrir los casos de la deuda por eso compañeros creo que es importante los que pueden hoy acercarse es muy importante esto eso se hace a partir de las 14 ya ven los talleres a las 17 es el acto principal en la Universidad Tecnológica de Avellaneda no me han dicho en un parque no sé qué es ese es la tecnológica que está al lado del parque que habrá distintos ámbitos es la tecnológica bueno compañeros eso es todo por ahora bueno gracias gracias